Piense en pijama, mira que han pasado los años y tú estás loca por comer y beber, eh, eh, eh Tú tienes poder de hacerlo, tú tienes poder de salsar mi sed, eh, eh, eh Yo no sé qué carajo te pasa a ti, que ahora te atajo por críticarme a mí Ahora que tengo culos en otro país, nunca dices no, yo digo que sí